Bueno, son inversiones necesarias que tiene que realizar el municipio de Aguascalientes de manera periódica en la etapa de disposición final de los residuos. Por ley estamos obligados a realizar el confinamiento de acuerdo a la norma 083, que es lo que al menos hasta hoy en día impacta lo menos posible al medio ambiente. Y pues Aguascalientes siempre se ha reconocido por su diseño, por su construcción y por la operación de su relleno sanitario. Y en esta ocasión pues no va a ser la excepción. ¿Cuánto vas a alargar la vida útil con esta inversión? Con esta inversión se amplía la vida útil del relleno sanitario. ¿Cuántos años? Nosotros estimamos que al ser un predio de nueve hectáreas podría tener una vida útil de entre cuatro y cinco años. Que también se puede ver ampliado ese tiempo. Primero Dios cuando se concrete el centro integral de valorización de residuos, porque no todo se iría a confinamiento. De las 1029 toneladas diarias que ingresan al relleno sanitario, pues no todo se iría a confinamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!